Lo que iba a ser una noche de fiesta acabó convirtiéndose en una tragedia. Poco antes de las once y media de la noche, unas treinta personas son arrolladas por un tren en este apeadero de Casteldefels. Doce personas mueren y otras catorce resultan heridas. La mayoría son jóvenes de entre 16 y 26 años. Los que lo vieron relatan una situación dantesca. Se ha llevado mucha gente. 30, 40 personas mutilados, muertos. Ha sido una escabechina, pero bastante fuerte. Pasó corriendo. Y empecé a sentir golpes. El grupo intentaba cruzar las vías para acudir a los festejos de San Juan en la playa de Casteldefels. Pero no se percataron de que un tren Alaris, que cubría el trayecto a Alicante-Barcelona y que no tenía parada, se acercaba a gran velocidad. Habían llegado a Casteldefels en un tren de cercanías junto con más gente. Algunos utilizaron el paso subterráneo que cumplía la normativa, según el ayuntamiento. Pero la gran cantidad de personas que pasaban por él podría haberles hecho atravesar un lugar indebido y finalmente mortal. Los servicios de emergencias llegan minutos después del siniestro para atender a las víctimas. Hasta allí también se trasladan equipos de psicólogos para apoyar a sus familiares. Durante buena parte de la noche, los cadáveres han permanecido en las vías hasta que el juez ha ordenado el levantamiento. ¡Suscríbete al canal!